Se va a hacer una restauración integral, en principio iba a ser solo el retablo, pero bueno, al ver las condiciones de los arcos, por ejemplo, del campanario, del campanario en sí, la campana, algo de mampostería que se ha hecho, algo de iluminación que si bien ya estaba hecho, bien hecho, bueno, como para reforzar un poquito más la iluminación y darle algún toque decorativo si se quiere. Pero bueno, hemos empezado con la ardua tarea ya hace como 15 o 20 días aproximadamente. Se ha hecho una restauración integral de la parte de atrás del retablo, que es un mantenimiento general que se le debía del año 66, que no se le tocaba, para que dure otros 40 o 50 años, si Dios quiere. Después se le va a hacer una restauración de pintura de la mitad para abajo y de la mitad para arriba va a ser limpieza, ilustrado, pulido, ya vemos lo que va a pasar. Ahora, depende cómo esté, ahora que me suba, lo vamos a ver. A la parte de afuera, bueno, la pintura, que es seguida por la municipalidad, la mano de obra, la pintura se ha pintado con la misma pintura que la iglesia del otro lado. Cabe aclarar que es la primera vez en la historia de las dos iglesias que están pintadas con los mismos colores. Después, bueno, la parte del campanario, todo lo que son las molduras de los arcos, el revoque interno del campanario, vamos a ver si lo iluminamos por dentro para que también se luzca el campanario, el pulido de la campana, el arco que sostiene a la campana también está bastante deteriorado, hay que restaurarlo también. ¿Cuánto tiempo demandarán los trabajos? Mirá, yo calculo que para el 30, el 1 de agosto, más o menos, ya tenerla terminada, ya que el 6 comienza la novena, están las fiestas patronales y demás, así que ese sería como mi plazo máximo, vamos a ver si el tiempo nos acompaña y todo lo demás, yo creo que sí, vamos a llegar sin ningún problema. Lo que queremos dejar mejor iluminado es la parte del retablo y las imágenes, de hecho, el retablo ya tenía puestos luces de colores detrás y estaba iluminado luces de neón, de color celeste, azul, la verdad que quedan muy lindas, así que ahora vamos a integrar un par de spots de adelante para ver si lo iluminamos bien, le sacamos, estaba iluminado con fluorescentes, lentamente al costado, para ver si le sacamos esta fluorescente y le hacemos una iluminación más decorativa. Por ahí hay cuestiones como decir que el 60, 70% de la restauración del retablo es de atrás y obviamente no se ve, tenía madera polillada, de hecho hay que reforzar la parte de las patas y demás, son cosas que por ahí uno no ve y son las más importantes. Y después, bueno, todos los detalles básicos de lo que son las molduras sobre todo, que hay que llegar hasta allá arriba para restaurar todas las molduras de lo que es el campanario y el frente, y también la pintura y la limpieza de arriba del retablo, tiene aproximadamente unos 9,50 metros de altura, entonces por ahí está bastante jodido para limpiarlo. Decirle a la gente que se acerque a la iglesia, que venga a ver la casa de la patrona de la ciudad sobre todo, y que es una iglesia, es la iglesia más antigua, es la primera institución eclesiástica de la ciudad, pero que se acerque por lo menos a verla, si no quiere venir a misa y demás, que se acerque a conocerla o a verla, que yo sé que hay mucha gente que me está preguntando, por ejemplo, ay no me digas, ay tenía esto y tenía aquello y demás, así que eso, básicamente. ¡Gracias!